Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Que es muy, muy... ¡Uff! La acabo de liar parda, ¿vale? Me he manchado... ¡Ay, madre mía! Hola a todos, una semana más Y os traigo un vídeo hoy diferente a todos los que he estado subiendo estos días atrás Y hice una encuesta en Instagram de qué vídeo hacía O mi maquillaje, o muestro mi maquillaje O un mini haul de Shein, de cositas que me tienen que llegar Y la gente ha votado mi maquillaje Tengo muchísimas cosas que enseñaros Y no me suelo más ¡Empezamos! En cuanto a primer, que es lo primero que se debe echar antes de la base de maquillaje Yo utilizo este de aquí Infalible de L'Oreal de Primer En cuanto a base de maquillaje Utilizo esta para diario, sobre todo en invierno De 16 horas de Essence Que es, yo creo, la más buena que he encontrado hasta ahora Y he probado bastante Tengo esta para verano Que es muy, muy... ¡Uh! La acabo de liar parda, ¿vale? Me he manchado... ¡Ay, madre mía! Yo cuando digo que soy un desastre Que lo dije en el otro vídeo Que lo digo de verdad Se me cae todo Bueno, sigo Mira, me he manchado hasta la mano Mira Producto de Clara Desde desastre La base de maquillaje Esta de verano Después tengo Esta de super esta Y 24 horas Se ve bien Y esta es muy buena Para lo que... El diario también Tengo esta De mousse De Essence Que es bastante buena también Porque tiene mucha cobertura Y por último tengo esta Que se supone que es la base de maquillaje Que tapa Los tatuajes Que utilizan todos los famosos Pero yo os digo Que a mí Como que no me funciona mucho Porque deja la piel muy muy grasa Yo lo utilizo para puntos concretos Así que me sale un agarrito por aquí Y para eso es perfecta Porque te lo tapa Queda mucho Ahora vamos con las máscaras de pestaña Tengo Estas 5 Esta Es la primera de Astra De Station Máscara efecto Ciglia Finte Esta 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 me la regalaron Con un pedido de primor Pero si os digo La verdad es una mierda A mí no me gusta No la utilizo para nada Esta De Kiko Que es una nueva colección Que sacaron hace poco Y me dieron el cobaso Me dijeron que era muy buena Que hacía la pestaña muy larga Pero a mí no me gusta tampoco Caca Tengo Esta Waterproof Y tengo esta de aquí Que es la misma Pero no es waterproof De Kiko Estas dos Y esta es bastante buena Es la segunda Mejor Máscara de pestaña En mi lista Y en el top Número 1 Tengo esta de aquí Que además es Locos Total Esta Yo esta ya la llevo Utilizando Muchísimos años Antes de que Se sacara Muchos youtubers Que he visto a youtubers Sacando esta más cara De pestaña Pero yo esta ya la utilizaba Tiene una parte mala Que es que salen grumitos Porque los pelillos Son muy pequeñitos Te enseño A ver ¿Veis? Tiene los pelillos Muy pequeñitos Y salen grumitos Pero es que no importa Porque yo lo limpio Así un poquito Lo rasco Con lo que es el borde Del bote Para que no se quede En los restos Y me lo aplico Y dejo unas pestañas Vamos, ahora mismo Estoy quita con esto Ahora vamos a ir Con lo que son Las barras de labios Esta Que os la enseñé Hace poco En mi último El penúltimo vídeo De NYX De imitación De John Tengo Esta barra de labios De aquí Que la recomiendo Porque es buenísima No lleva nombre Pero es de Está borrada ya Es de Essence Y es así como cremosa De este color Cuesta muy muy baratita 2,89€ Me parece que cuesta Y esta es De las que más utilizo yo Sobre todo Para ir a diario Que la he utilizado también En mis vídeos anteriores Tengo Esta Que la he enseñado también En mi De Focalure Focalure Y esta también Es muy buena Pero no la recomiendo Porque No sé Se queda como pellejillo A lo mejor Mis labios No lo sé Pero no me gustó Madre mía Pero ustedes estáis viendo El día que llevo yo Hoy que se me está cayendo todo Esta de aquí Que es la que más utilizo Esta es de Primal Y me costó 4€ Me parece Y esta es De las más buenas Que he podido yo encontrar Porque es de las que duran Pero de verdad Me falta otra más De NYX Esta rosa Para verano Esta Lila Que no es mucho De mi gusto Pero como venía En un pack Hoy yo me la compré Tengo otra también De NYX Pero es que no sé En dónde está La he perdido De vez de estar Por algún bolso Tengo esta Que no sé De qué marca es Porque No viene De Mercadona Es de Mercadona Es una barra de labios rojos Que es la que llevo puesta A la misma A la misma Porque digo A la misma Madre mía Esta Que ya está bastante Agastada Porque lleva Mucho tiempo Ya conmigo Tengo Esta de aquí Que es de Kiko Que me ha costado Un euro Dos euros En rebajas Que es como Un morado así Oscuro Esta Regular No es de las que Me gusta mucho Tengo esta de aquí Que es rosa Barbie total Y esta es De Shino De la tienda De los bazares Shino Tengo esta de aquí Que la enseñé Ya el otro día Que ya la he utilizado Y puedo decir Que es muy buena Pero que no se quita Ni debajo del agua Tengo este gloss De L'Oreal Paris Que es un poco Rosa Barbie También para verano Señor color Así Y esta es Muy Esta es el problema Que tiene Es que es muy 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 seca Pero yo lo que hago Es utilizar Esta de aquí Y Debajo Y esta encima Y aparte De que dura Muchisimo Más No se queda Tan seca Lo que es El lápiz Y por último Tengo este gloss De Max Factor A ver si lo puedo Señar bien Si Así Así Se ve ahí Es un gloss Así Marroncito Esto es lo que utilizo Para lo que es Los ojos Y voy a enseñaros Uno por uno Este de aquí Es como Una especie De primer Para los ojos De sombra de ojos Que no se Se ve Y Es muy 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 guay Porque es que Queda como Se supone Que es blanco Pero queda así Como Como lila Azul Con brillo Y es La caña De España De Essence Y costó 3,80 Y algo 4 euros Como mucho Estos tres Jumbo de aquí De NYX Que ya los enseñé En mis En mi Maquillaje de NYX Que compré Os dejaré el vídeo Por aquí arriba O por aquí No se por donde va a salir Una especie De sombra de ojos De Kiko Que es Como una cuncita Y tu aprietas Porque mirad Y esto Lo que hace Es que cuando aprietas Sale más Me gusta Pero Es muy pequeño Y yo creo que Para lo que vale No merece mucho la piel Y después tengo Estos lápices de ojo Todos De la marca Essence Este negro Que es el que utilizo A diario Y que es Long lasting O lasting O como se diga Tengo Este de color verde Enfoca bien Y Este azul Que es Un delineador De W7 Me acabo de pintar Vaya día Que llevo hoy De verdad Me va a tocar La lotería Me voy a comprar Un numerito De la lotería Para ver si me toca algo Porque Yo creo que son Los normales Tengo Dos primer Pero en este caso De NYX Es para Las sombras de ojos Que ya lo enseñé En mi otro vídeo De De las cosas Que compré De NYX Y este es De Catriz Y este es Para los labios Pero no me gusta No lo utilizo nada Porque te deja perejillo Tengo este prime Para lo que es Los puntitos rojos Para los barrillos De Catriz En cuanto a bronceadores Y Colorete Y esas cosas Tengo Esto de aquí Este es el bronceador Y este es el polvo De maquillaje De Colorete Este pigmenta Súper bien Es rosa 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 De W7 Y este me costó Un euro En primor Y después tengo por aquí El spray Fijador De maquillaje De NYX Que es bastante bueno Y no deja la cara Así para nada Con sensaciones raras Y estos polvitos de aquí De primal Que me costaron Cuatro euros Como dice aquí Y que no lo suelo utilizar Mucho Porque ya utilizo este Si es que utilizo algo Pero Las dos Cualquiera de los dos Son bastante buenos Para la sombra De ojos Tengo Esta paleta De aquí Que la voy a abrir Para que la veáis Muchos colores Vienen 270 colores Y la compré En Amazon Por 13 euros Lo que son Los circulitos Son bastante pequeños Pero Van bastante bien Da igual Porque la verdad Es que son Vienen muchísimo Y vienen colores Super parecidos Voy a enseñar Así Vienen muchísimos 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 Colores Vienen Tres paletitas A ver si no lo tiro Porque Como hoy es el día Delías la parda Y ya por último Lo que tengo que enseñaros Que no puede faltar En el maquillaje Es Esta caja de aquí Con todos los esmaltes Muchísimas gracias Un besito Y nos vemos Prontísimo Pómenme el dono Pómenme el dono